El ganador ya está. Se va, ¿se lo llevan ustedes el chico al auto? Por ahí se lo dejan de paso, ¿eh? ¿Tienen afta? ¿Tienen afta? ¿Qué? ¿Querés llevarse lo? ¿Tienen afta? Eh, tiene que tener, aunque sea un chorrito, tiene que tener. Hasta la próxima estación de servicio. A Paraná llegamos. A Paraná llegamos, seguro, está cerca. Bueno, nos vamos, nos vamos, ya nos fuimos. Felizmente nos vamos con el éxito rotundo, fantástico que ha tenido este festival de clientes y montas especiales. Como decíamos, Arroyo Leyes ha tenido su gran fiesta en toda la región y nos vamos de esta forma, con la buena y excelente música de calidad porque son chamameceros de esencia, con sentimiento puro en sus corazones. Vienen desde Entre Ríos y nos dejan esta música realmente chamamecero porque son los reales del chamamés. Si nada, hasta el año que viene muchachos, muchas gracias. Gracias a vos, vamos. Cuidamos con este chamamés a los amigos del programa El Rápido de la Camisa. El Marcos de la Camisa. El Chico de la Camisa es un anuncio y nos dejan esta música. El Chico de la Camisa. ¡Gracias! 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 Cuando vuelvo a mi pueblo y a la vieja cantera, el rancho alegre que fuera donde pasé mi niñez, me transporto en el tiempo y es como un sueño real, y me da ganas de desandar caminos para torcer el destino y no volver a quedarme solo. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señores! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Advertirse! ¡Excelente sonido, hermano! ¡La verdad! ¡Ya se lo compre! ¡Eso es con alegría, señores! ¡Una verdadera vieja la que se vivió hoy! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los niños! ¡Diez años cumplidos! ¡Arriba la falta, la falta, la falta! ¡Siga, siga, siga la bailanda, siga, vamos! ¡Arriba los amigos de Cualaná! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Yo soy un país sano, mi amigo, que su tierra no abandona! ¡Soy una triste paloma, que apenas sabe morar! pero aprendí a respetar el Instituto Filipe y Roma y otra ventina, otra ventina señores, claro que sí, claro que sí seguimos, seguimos, seguimos le cantamos, no quiere cantar ahora todos los carachos hasta altas horas y no pudieron dormir se lo habían ido triste en el medio del año la tarde se fue alejando y quedé con tu paretina con los ojos empapados y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí anoche, anoche no dormí con solo los recuerdos de tu amor en vano, en vano, en vano quise que fueras de ilusión y de esperanza los días enteros de la luz del sol dentro de mi casa recordando nuestra historia las noches enteras en vano, en vano, en danza en vano, en vano, en vano, en vano, en vano